Y bueno empezamos el torneo con el mapa de Bot Bash y bueno se darán cuenta que ya llevaba puesta la skin esta del Nightmare Christmas Y bueno esta skin esta bastante bonita porque bueno aparte de que esta flotando pues el color es bastante llamativo Y bueno el primer mapa fue Bot Bash es un poco aburrido ya lo saben Aquí únicamente quedaba Pato y yo pero bueno Pato lo alcanzó uno de esos bichitos pequeños y se fue contra el chorro de pintura Y bueno terminábamos ganando la primera partida y este torneo era de 4 vs 4 era un torneo gratis Estos torneos suelen ser los miércoles pero bueno era en la región de Europa así que no teníamos tan buen ping en el mapa este de Laser Tracer pues no valían los emotes Únicamente en la primera fase del torneo no valían los emotes pero bueno estábamos aquí en Laser Tracer Era un poco difícil ganar porque bueno al no tener los emotes y se hace un poco más complicado Ahí no sé por qué uno de mis compañeros se eliminó solo pero bueno únicamente quedábamos Pato y yo contra esta persona que llevaba el ninja O la bandida como le quieran llamar aquí se quemaron los dos y bueno terminábamos ganando la segunda partida de Laser Tracer Aquí quedábamos 3 contra 1 quedaba Pato, Knight y yo así que bueno estaba más que hecha esta partida Pero si se nos complicó un poco dado que el hecho que llevábamos un poco de ping porque todos éramos de la región de US Y en este punto de la partida ya habían bastantes láseres se dan cuenta que bueno aquí era un poco pues complicado esquivarlos Y bueno al final me terminé muriendo porque no salte bien Afortunadamente Pato terminó ganando la partida y vamos 3 a 0 vamos al mapa de Bot Bash de nuevo Era un torneo de Bot Bash Laser la primera fase aquí quedaban pues bastantes Daban varias personas y se darán cuenta que en esta partida no se emparejaron con personas que tenían la skin de Santa Desafortunadamente yo no tengo la suerte y me terminé cayendo pero aquí quedaba Rafa y Pato contra otras dos personas Y bueno aquí ya se había eliminado Pato únicamente quedaba Rafa ya y casi lo elimina el chorro de pintura y esos bichitos Afortunadamente terminó ganando y nos llevamos esta partida Ahora vamos a Laser Tracer de nuevo y aquí se dan cuenta que ya los láseres están bastante rápidos y bastante complicados de esquivar Ya cuando tienes experiencia en este mapa no es difícil pero bueno sé que para muchas personas pues estos láseres se les complicó un poco Pero bueno únicamente quedaban dos personas del otro equipo, dos Cristiano Ronaldo y tres personas de nuestro equipo Que bueno yo llevaba la skin esta nueva y mi equipo llevaba la skin del Duende Pero como soy un manco bueno me terminé eliminando y no sé por qué de verdad que yo pensaba que no iba a tocar el láser Pero bueno como era la región de Europa si es un poco de diferencia a la hora de jugar Y aquí esta persona se quemó esquivó bastantes láseres pero terminábamos ganando la partida porque únicamente quedaba Rafa y Pato Esta perspectiva del mapa la verdad es que está bastante bonita porque la cámara se quedó fija Pero bueno ahora sí terminaba ganando Pato y ahora sí vamos a la otra partida En esta partida íbamos contra estos gatos y me recuerdo que esta partida fue totalmente difícil hasta el punto de ser imposible Porque bueno estas personas eran demasiado buenas jugando Obviamente nosotros no nos quedábamos atrás pero bueno si era un poco complicado que se eliminaran y nosotros también Así que bueno tratábamos de ganar esta partida lo máximo que podíamos ¿Por qué? Porque no teníamos los emotes y con los emotes es un poco más fácil de eliminar Pero se darán cuenta que terminamos empatando en Laser Tracer Aguantamos 5 minutos 5 minutos tratamos de eliminarnos pero nos quedamos empates Nos dio empate la partida y ahora sí vamos a Bot Bash de nuevo Este mapa sí es un poco más difícil ¿Por qué? Porque bueno aquí te puedes eliminar más fácil En este caso pues me tocó a mí porque mi equipo se eliminó de la nada De verdad que yo quedaba solo y solo habían pasado un minuto Y en esta partida no tenía tantas expectativas ¿Por qué? Porque una persona contra 3 del otro equipo es bastante difícil Porque te tratan de empujar, porque tienen nervios y tal Pero bueno aquí en este punto de la partida salté mal, calcule mal un mínimo salto Y terminaba eliminado Ahora nos vamos otra partida contra estos boxeadores Knight ahí no sé por qué lo empujaron De verdad que estaba AFK y bueno aprovecharon los otros Lo tiraron contra el ácido, no sé que sea eso La verdad es que ni idea, nunca he preguntado a los creadores de Stumble En qué se inspiraron en crear eso del suelo Pero bueno estábamos acá, únicamente éramos 3 contra 4 Era bastante difícil porque no habían emotes Teníamos que aguantar bastante Obviamente las otras personas son buenos Porque te tratan de empujar para que te vayas al láser Ahí una persona se confundió y se eliminó el solo Pero bueno aquí en el final de la partida Quedaban en 1 vs 1 Rafa y Bobo Es un nombre bastante original Nunca había visto un nombre así en el juego Pero bueno aquí quedaban los dos Aquí desafortunadamente Rafa saltó mal Y terminábamos perdiendo esta partida En esta otra empujé a esa persona Pero bueno traté que se eliminara Afortunadamente sí se eliminó Ahí casi me terminó eliminando Porque bueno estaba a punto de caerme Y ahí eliminaban a Rafa Y quedábamos 3 contra 2 Es un poco fácil Posiblemente sí Pero tengan en cuenta que esta región no era de nosotros Ahí una persona se pegó contra el pincho Y salió volando contra el láser Aquí casi 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 se elimina Pato Pero bueno terminábamos eliminando a la otra persona Aquí me puse a hacer salvadas mejor Para practicar y así nos vamos a la siguiente partida Es un consejo que les puedo dar Siempre que terminen una partida de un torneo Pónganse a practicar salvadas Porque así no van a sentir tantos nervios Pero bueno aquí traté de hacer la doble Pero no me salió Así que nos vamos a la siguiente partida Aquí estábamos en láser tracer de nuevo Únicamente quedaba esta persona Pues el motorista Y la otra persona que tenía la skin Pues del esqueleto capitán O pirata Como le llames Pero bueno en esta fase Ya valían los emotes Ya valía el puño Patada Plátano Pero bueno aquí dos personas Uno de nuestro equipo Y otra persona del otro equipo Se terminaban eliminando No sé por qué Ahí uno se cayó a láser Se cayó el motorista Y ganábamos esta partida Y ahora sí Vamos a Block Dash de nuevo Y esta partida fue bastante difícil Porque este equipo Sabía jugar bastante bien Es más Ya empezamos que la skin que llevaban Todos iban coordinados Una persona de nuestro equipo Se había caído Eso ya era una desventaja grande Ahí traté de eliminar a uno Desafortunadamente no pegó Contra el pincho Ahí Pato se pegó Contra una persona Desafortunadamente Para nosotros No se eliminó esa persona Es que de verdad Cuando tienes mala suerte Tienes mala suerte Cuando el equipo Tiene una buena suerte Pues tienen buena suerte Pero aquí ya era bastante difícil Yo me había gastado el emote ahí Y que yo subiera por las escaleras Era imposible Porque me iban a pegar un puñetazo Aquí traté de hacerla salvada Obviamente como ellos eran mayoría No les dolía Que se eliminara uno conmigo Así que daban dos contra uno Y sí Era imposible ganar esa partida Y Knight la manqueó Porque la verdad Es que se eliminó el solo Pero bueno Ahora sí Vamos a Laser Tracer de nuevo Y se dan cuenta Que en la partida anterior Son buenos equipos Son personas que tienen experiencia Y bueno Justo cuando digo Que son personas bastante buenas Se termina eliminando uno Así por el ácido Porque se deslizó Pero bueno Quedábamos uno contra cuatro Desafortunadamente Por los nervios Que tal vez tenía Se tiró el solito Contra el láser Y ganábamos la partida De Laser Tracer De verdad Que es bastante importante Ganar estas partidas Porque bueno Este torneo consistía En nada más tres fases Obviamente Si ganábamos en esta fase Pasábamos a la última Y en esta partida Dos personas hicieron Un fail bastante grande Porque ese trató De pegarme un puño Ese boxeador Luchador Como le quieras decir Se pegó contra un pincho Y se fue el solo Contra el láser Aquí esta persona Me quería pegar un super puño Y se fue el solito Contra el láser Y bueno Aquí quedábamos Los cuatro Pero dije Benja Piensa rápido Pegué un doble salto Como pude Hice el doble salto Muy bien Porque salí volando Por los pinchos Y ganábamos esta partida Y en esta partida Era la definitiva Porque si esta partida La ganábamos Posiblemente Pasábamos a la tercera Fase del torneo Y si perdíamos No pasábamos Es decir Perdíamos como 200 Gemas Esta partida Era bastante importante Porque definía Si pasábamos o no Y aparte Pues ganábamos Un poco más de gemas Hay una persona Se fue volando Porque uno de nuestro equipo Le pegó un tremendo puñetazo Ya llevábamos la ventaja Éramos cuatro contra tres Es decir Esta partida Estaba bastante fácil Y aquí tratábamos De eliminar a otro Afortunadamente Se cayó el solito Porque pegó un doble salto Mal Quedábamos cuatro contra dos Me preguntarás Benja ¿Por qué no vas contra ellos? ¿Por qué no les pegas un puño? Y bueno Tienes que estar calmado En estas partidas Porque bueno Si te emocionas Te vas contra una persona Tratas de pegarle un puñetazo Y te eliminas tú solo Pues puedes failearla Así como yo Pero bueno En este caso Ya quedaban tres contra uno Obviamente Mi equipo me salvó Terminaron eliminando al último Y ganábamos esta partida Ahí Rafa se eliminó el solo Pero como saben Yo tengo mala suerte Mi equipo quedó en el top nueve Pasaban únicamente Ocho equipos No pasamos por un equipo Aunque hayamos ganado esta Pero bueno Espero que te haya gustado el video Mi nombre es Benja Y nos veremos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!